Vamos a brindar un fuerte y caluroso aplauso a nuestro maestro que en esta noche estamos tributándole esta visita a todos los rincones de la historia ecuatoriana Don Carlos Aurelio Rubira Infante En efecto, José, realmente los homenajes deben ser en vida y que Carlos Rubira Infante escuche este aplauso que sienta el respeto de su gente Adelante, maestro Es un honor Bueno, es una noche inolvidable realmente para todos, José Lo más bonito, ¿no? Viene acompañado Don Carlos Aurelio Rubira Infante con nuestra jefa del Museo Municipal y eso es como dándole la bienvenida a este justo homenaje que él se lo merece como lo dijiste, Loli Páramo, en vida, hermano, en vida Y pienso que fue una sorpresa, nadie se esperaba la llegada de este personaje una vez más Es un honor contar con usted en esta noche y que determina el respeto que su gente siente por su trabajo, maestro Dijo una vez un poeta, y yo cuando lo veo, recuerdo este poema que dice Hasta que el pueblo las canta, las coplas coplas no son Y una vez que el pueblo las canta, ya nadie conoce al autor Procura tú que tu verso vaya al pueblo a parar Porque al volcarse tu verso en el alma popular Lo que pierdes de gloria, lo ganas de eternidad Usted es eterno, maestro Es un gusto nuevamente tenerlo Su atención, por favor, su atención, por favor Comunicamos al respetable público que en estos instantes ¿Cómo se siente el corazón guayaquileño? Cuando un pueblo como el nuestro Siente sencillamente el afecto La hermandad, el sentimiento Y este pueblo que nunca fue ni será vencido Estará siempre unido Para defenderlo, para quererlo Solamente cuando estamos Lejos de la patria Muchos sentimos a ella, ¿verdad? A la patria Recordamos a la madre, a la esposa, a los hijos Y lo más bello que tiene nuestra patria Que es un paraíso del mundo Y que cada día Lejos de la patria Escribimos un libro Y cada página de nuestra historia De nuestros días Lo componemos para regalárselo A este pedazo de suelo de América y del mundo Me siento orgulloso De haber nacido en Guayaquil De ser guayaquileño Más que todo Pero se genera una capital Tan linda La mejor de América Quito Yo soy guayaquileño Pero quiero a toda mi patria Porque más que guayaquileño Soy bien ecuatoriano En los cuatro puntos cardinales Sierra, Costa, Oriente Y la región insular Allí está el corazón Allí está el corazón de la patria En cada indio En cada montuvio En cada negro En cada blanco En cada humano Está brillando Esa patria Que como todos los países del mundo Tienen un escudo Una bandera Un himno Y eso es lo que tenemos que defender Y cuidar Porque eso es lo que nos dejaron Nuestros antepasados Nadie tiene derecho De cambiar El himno de la patria Nadie Ni el escudo Ni nuestra bandera ¡Viva Guayaquil! ¡Viva la patria! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! ¡Viva el Ecuador! En el placer más profundo Metido en el alma Nos despedimos Con una de las canciones Más representativas Que se han hecho Para ciudad alguna En el mundo entero Para los guayaquileños Y a pesar Con mucho orgullo Digo Que yo nací En la provincia de Manaví Amo A esta tierra bendita Como el mayor De los guayaquileños Gracias por permitirme Vivir aquí Yo nací en esta tierra De las bellas mujeres De cristalinos ríos De paisaje ideal Así en ella Y la quiero Y por ella Aunque muera La vida yo la diera Por no verla sufrir Guayaquileño Madera de guerrero No hay fuente Muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño De la tierra más linda Pedacito de cielo De este inmenso Ecuador Guayaquileño 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 No hay nadie Gente iguale Como hombre de coraje Lo digo en tu canción Guayaquileño Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño Guayaquileño Madera de madera de guerrero Madera de guerrero Muy fuerte Muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño No hay nadie Nada más linda Pedacito de cielo De este inmenso Ecuador Guayaquileño No hay nadie Gente iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño No hay nadie Gente iguale Como hombre de coraje Lo digo en mi canción Guayaquileño 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 Madera de guerrero Muy fuerte Muy valiente Jamás siente el temor Guayaquileño De la tierra más linda Pedacito de suelo De este inmenso Ecuador Guayaquileño no hay nadie que ente iguales Como hombre de coraje, lo digo en mi canción Guayaquileño, como hombre de coraje, lo digo en mi canción Muchas gracias, muchas gracias Ha sido un verdadero honor estar con ustedes esta noche Gracias, felicidades, que Dios los bendiga Nuestro corazón, nuestro abrazo profundo Guacho te quiero con toda el alma Gracias por ver el video